Es un niño muy sociable, muy carismático. Le encanta platicar, le encanta la música, le encanta el fútbol. Convive mucho con sus primos y le encanta tener amigos. Tiene una generación excelente de amigos en la escuela. Es muy arropado y él también arropa mucho a sus amigos. Todos creemos que el síndrome de Down es una enfermedad cuando es una condición. Después de la pérdida de su hermano, realmente ha sido una parte fundamental en nuestras vidas. Nos hace ver la vida de una forma muy diferente. Que sea igual de perseverante en las metas que hoy en día tiene. Que la logre y que siga adelante. A veces los papás nos preocupamos de más. Ellos son tan transparentes que en donde quiera cada uno. Que no los encerremos o que no limitemos sus capacidades. Te vas a salir súper padre, te amo con toda mi alma. Genial, genial. O sea, la verdad que el verlo ahí, el que lo lograra solo, es algo que va a recordar siempre. Lo va a motivar mucho a jugar fútbol. Eso que ni qué. Estamos muy felices de tener a Adriana en nuestras vidas. Y estamos muy agradecidos que Dios nos lo haya mandado.